Lo que hicimos fue poner en términos muy sencillos un análisis científico que demostrara, en este caso bueno, demostró que no era posible de ninguna manera la cremación de 43 cadáveres de jóvenes y básicamente lo que hicimos fue poner en blanco y negro lo que era el sentir de grandes invasas populares en nuestro pueblo que por diferentes circunstancias decían que no lo creen. Entonces miren, hay muchas situaciones, para la plática me voy a apoyar un poco en las filminas y les quisiera decir, nosotros no tuvimos acceso al basurero de Cocula, pero de la misma manera que un científico social para hablar de una transformación social no tiene que haber participado en ella, o si alguien va a hablar de una dinámica estelar no tienes por qué estar adentro de la estrella, ¿verdad? Entonces acá nos pasa lo mismo, se nos dijo que en el basurero de Cocula se habían cremado 43 cadáveres y que lo habían hecho con algunas ramas, unas llantas y con desperdicios en general, eso nos dijeron. Y que había ocurrido durante la noche, que llegaron ahí con un camión de 3 toneladas, bajaron 3 toneladas y media, bajaron 15 cadáveres y el resto hasta completar 43 jóvenes vivos. Y que luego los mataron a los que estaban vivos y que luego los tiraron por el vertedero del basurero y que luego les echaron, bueno, apilaron leña y llantas y pusieron los cadáveres y le prendieron y que duró 14, 16 horas el incendio. Y así nos dijeron. Y luego hubo ya la información también específica de que se habían encontrado unas bolsas, algunas de ellas cerradas, en el río San Juan que queda por ahí cerquita y hubo abusos de la Secretaría de Marina que fueron a sacar esos restos en las bolsas e incluso uno de los abusos, según tenemos conocimiento, perdió la vida en esa búsqueda. Y de esos restos se encontró un molar, creo, y otro huesito con tan buen tino que escogieron los huesitos adecuados y pudieron identificar a uno de los 43 jóvenes. Desde el punto de vista así, miren, cuando uno piensa con cuidado, uno a veces comete errores, es natural, pero el método experimental y el método científico es extraordinario, entre todos colectivamente vamos avanzando y hay siempre resultados que son acumulativos. Si bien en el reporte que nosotros escribimos dijimos hay que buscar a 42 estudiantes vivos, pues yo ahorita diría no, hay que buscar a 43. ¿Por qué 43? Pues porque a cualquier persona nos pueden sacar una muela, digo, no voluntariamente, nos sacan una muela y la echan en una pequeña fogata, se echa musca y de ahí sacan el DNA, en español es ADN, y entonces ya lo identifican. Eso no significa que la persona asociada a ese molar esté muerta. Si hubiera sido un hueso del cráneo, de huesos de la columna vertebral como las vértebras, ah, pues la situación es diferente, porque yo sin columna vertebral o sin vértebras, perdón, sin vértebras, o sin cráneo, pues no sobrevivo. Bueno, ese es el asunto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un análisis de termodinámica sobre el asunto, no les voy a presentar ecuaciones, lo hicimos de una forma sencilla, con regla de tres simple que sepan, ya resolvimos el asunto, ¿sí? Y eso nos lo enseñaron a todos en primaria y patatín, patatá. Bueno, entonces miren, ¿cuál es el vertedero por donde supuestamente los tiraron? Ese es el vertedero. Y las personas, este no tiene puntuador, ¿sí? Estos varillitas que se ven ahí son personas que están ahí arriba, o sea, si se fijan es bastante accidentado el terreno, ¿sí? Y tiene un montón de vegetación, entonces así como que resbaladilla, pues no es. Entonces, si por aquí tiraron cadáveres, uno lo que dice es, pues ni que fueran pelotas, o ni que fueran cilindros, y ni que estuviera eso pulido, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahora, tomen en cuenta que los tiraron según, supongamos, en hipótesis del señor procurador, porque él la asume y la defiende como suya. Imagínense que por ahí arriba empezaron a tirar un cadáver, pues se va a quedar acá, o acá, o acá, ¿sí? Se atoran. Y son 43 cadáveres. Miren, yo ya he tenido parientes grandes enfermos, y cuando la gente no coopera, pero está viva, resiste un poquito, es fácil moverla. Pero cuando está desmayada la persona, créanme que he movido desmayados, y es otra historia, ¿sí? Entonces, 43 cadáveres por ahí, perdónenme, pero no lo cree ni un niño de 3 años. Ahora, van a ser aventados, y van a ir topando aquí, o acá, o donde sea, pues, de noche, pues, ¿qué traían equipo de visión nocturna, o cómo le hacían? Porque yo los aviento, y se estacionan en algún lado, y aviento otro, y así, y, pues, ¿cómo sé dónde quedan? Necesito alumbrar, porque era de noche, compañeros. Ok, traigo equipo de visión, y voy, hay, aviéntelos y aviéntelos. Van a ser un montón de eventos. Entonces, ¿qué ocurre? Van a acabar exactos. ¿Sí? Ahora, este, por ejemplo, se dice, no es que con tantita leña, y ya aprende el ser humano. Miren, efectivamente, hemos visto bonzos, y se echan medio litro de gasolina, pobrecitos, y se empiezan a incendiar. En el mejor de los casos, por el efecto veladora, se consume todo lo que es orgánico, excepto los huesos, que son minerales. ¿Por qué digo esto? Pues porque el 20%, bueno, en mi caso es un poquito más, porque las fiestas no me ayudaron precisamente, pero, en el mejor de los casos, el 20% de los hombres, 25%, 30%, de nuestro peso, es grasa. Entonces, eso ayuda a que eso se queme. Pero, ¿qué dan los restos? ¿Qué dan los huesos? Y miren, si algo es resistente en este planeta, a nivel de vida biológica, son los huesos. Por algo, por algo sabemos que existieron dinosaurios y animales de ese tipo. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces, cuando queremos deshacernos de huesos, y los huesos están crudos, digamos, han sometido, han sido sometidos a un fuego bajo, o alto, pero por corto tiempo, el colágeno y una serie de cosas, permanecen dentro de los huesos, y además, los huesos no piensen que es una columna completa, así como esto. Son una estructura bastante hueca, que tiene un enrejado específico, producto de la evolución, que la hace muy resistente y muy ligero. Y además, tiene dentro de toda esa estructura, gelatina, o colágeno, o lo que sea, que lo hace muy elástico. Entonces, no basta sacochar a una persona, quemar toda su carnita, y luego darle con un martillo. ¿Sí? Necesitarían un yunque, compañeros, porque cuando una piedra, van a terminar por romper la piedra. ¿Sí? Y no quedarían fragmentos de polvo, pero me río. Yo he hecho propiedades mecánicas de materiales, he trabajado en recristalización de materiales, tratamientos térmicos, etcétera. Entonces, si fuera tan fácil así, nada más con tres ramitas, pues no existirían los hornos crematorios, ni que la gente fuera estúpida, ¿no? ¿Para qué los creman en un crematorio? ¿Sí? ¿Para qué los nazis tenían esos crematorios gigantescos en Auschwitz? Pues porque se querían deshacer de la evidencia, compañeros, de cientos de miles de cadáveres, y la única forma es cremarlos a muy alta temperatura, entre 800 y 1100 grados, para que los huesos se densifiquen, se retire toda la materia orgánica, se vuelven muy duros, pero a la vez muy frágiles, y entonces es más fácil reducirlos a polvo, aunque sean más duros, ¿sí? Ok. Entonces, este, dicho lo cual, podemos pasar, miren, este es el área del fondo, perdón, este es, no sé dónde está el puntito, ya se le fue la batería, es que, ah, no lo alcanzó desde acá, pero este es el fondo de la barranca, ¿sí? Y aquí andan algunos técnicos de la PGR, fíjense que no es muy grande el área, esto fue el 16 de noviembre, se supone que los cremaron, válgame Dios, el 27 de septiembre, y aquí ya hay vegetación, y noten todos estos árboles, bueno, pues va a resultar, a ratito les digo con detalle, pero va a resultar que eso es prácticamente imposible si los hubieran cremado ahí, ¿por qué? porque se necesita un área, miren, el área que ellos dicen donde hay zona que crema, tierra calcinada es un área más o menos de este tamaño, y se necesita un área 10 veces mayor que lo que está ahí, entonces, no debería haber estos árboles para nada, y se calcina el suelo en forma tal que todas las semillitas que están para abajo quedan inhabilitadas para producir germinación, pero miren, todos estos árbolitos no podrían estar ahí compañeros, pero estoy hablando de mandecos por acá, un buen pedazo, serían unos 560 metros cuadrados lo que se necesitaría para cremarlos, y ahorita lo vamos a ver con más calmita, pero yo lo que quería es que vieran esas, más o menos el tamaño de la zona, que hay herbitas ahí, no debería haber pastito ahí compañeros, no podría haber pastito ahí tan pronto, solo por, ¿por qué? porque sería por germinación de semillas de debajo de la tierra, que estarían calcinadas, no podría aparecer esto, habría uno que otro puntito verde en toda esta zona, si hubiera habido una cremación fuerte y sería un producto de pajaritos que han comido semillitas, llegan por ahí, suelta la semillita por el tracto digestivo y germina, ¿me explico? Pero serían dos, tres plantitas ahí, dos, tres mechoncitos de pasto, debíamos ver todo negro, ¿sí? Entonces, bueno, digo, y así como eso hay muchísimos detalles que ustedes van a poder ver en el documento que les vamos a dar una liga, les vamos a dejar aquí, conductor Muñoz Rubio, Julio, una, una versión electrónica para que lo vean a detalle, para no estar aquí demasiado tiempo, no tiene caso, miren, el procurador dijo que con leña, bueno, cuando registramos, estudiamos la historia y la prehistoria, vemos aquí, por ejemplo, en el Imperio Romano, ahí está, esto es una pira, así se hacía, es una reconstrucción, miren, no son ramitas, compañeros, miren, tienen unos cuatro, seis, pulgadas de diámetro y no son tres palitos, fíjense cuánto es, estos son como unos 900 kilogramos de madera, ¿sí? ¿sí? Ok, claro que las gentes pobres, pues se quemaban con menos, a las gentes pobres no se les calcinaba, se les quemaba y los huesos, pues se los llevaba a un osario familiar, los pobres, pues, ¿sí? Miren lo que pasa ahorita en Nepal, fíjense que hay un montón de bases en algunos lugares y noten que aquí están cremando puros niños, pero obviamente tiene que haber espacio entre estas cosas, ¿sí? O sea, estamos recolectando, les estoy presentando evidencia experimental, no fantasías, cosas que actualmente se hacen, porque si no, ¿cómo les podemos tomar foto, verdad? miren, aquí hay un cadáver envuelto en una sudaria o como se llame, aquí está un montón de leña y, pues, no son tres ramitas, compañeros, ¿sí? Ahora, este, el señor procurador decía, es que, para que no se apagara le echaban más ramas y más llantas, bueno, todos los que, ah, y le echaban más gasolina, perdón, todos los que hemos trabajado un poquito con combustión, no necesitamos ser expertos, compañeros, pero les planteo, a ver, ¿quién ha hecho carnes asadas en su casa? Alguien que levante la mano, piedosamente. Bueno, todos sabemos, todos sabemos que se necesita aproximadamente un kilo de carbón por kilo de carne para asar la carne bien, ¿sí? y sabemos que, una vez encendido el fuego, el que le echa gasolina encima es candidato al cadáver. Bueno, se ve que el licenciado Murillo Caran ni siquiera ha hecho una vez en su vida carne asada, porque el señor decía lo inverso, digo, para que lo calibre en el señor. y por otro lado, eso de echarle, porque miren, pongo esto no porque nosotros seamos estúpidos, simplemente para mostrar que el pobre señor de Murillo Caran no sabe, no ha tenido contacto con la realidad a la hora de hacer un fuego o algo así. A ver, si yo tengo un objeto y se está quemando y lo que quiero es quemar el objeto que está arriba de la leña, yo lo que necesito es haber planeado bien las cosas y haber puesto suficiente combustible abajo. ¿Por qué? Porque el aire caliente sube, compañeros, en el campo gravitacional, a lo mejor a Vicencio Murillo Caran lo crearon en una nave interplanetaria sin campo gravitacional, ¿verdad? No sabemos. Pero aquí pues tiene serias fallas. Miren, las dimensiones compañeros, miren, esto de aquí, perdón, es que en mi ángulo de repente no veo bien, esto de aquí es una pira para 15 muchachitas estudiantes que murieron en un accidente de tránsito y tiene más o menos un metro de alto, dos metros de ancho, un poquito más largo que el largo de un cuerpo humano y 20 metros de largo. Miren, produce un montón de humo a pesar de que no son llantas. ¿Por qué? Por la grasa corporal, compañeros, porque hay un montón de elementos que no terminan de combustionar eficazmente. Bueno, fíjense a la distancia generosa que está la gente, del orden de unos 10, 15 metros de distancia. ¿Por qué? Pues por el calor, compañeros. Entonces, esto les da un tamaño, una idea de un tamaño. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en un cálculo sencillo? porque no tiene caso que darse la cabeza a lo tonto cuando tiene una persona carente de conocimientos escribiendo una opinión contraria, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues suponer tres arreglos de estos quedarían como para 45 personas cada vez y lo que hicimos fue ver qué distancia se requería de protección mínima, tres metros de distancia entre hilera e hilera para que al inicio de prender esos arreglos la gente lo pudiera hacer sin quemarse el mismo y luego áreas de circulación al lado y así fue como encontramos que el área mínima para quemar a estas personas a estos cadáveres pues era del orden de 9.70 algo así veces mayor que el área del fondo de Kukulak entonces simplemente es imposible y así vamos a ver con otras cosas que es imposible y cuando decimos que es imposible no estamos jugando o sea si no no vamos a hacer magia nada más iban a cremarlo no hacer magia o sea como que expanden el terreno ahí no pueden ¿sí? bueno entonces vamos a pasar a la siguiente miren ahora nos dijo es que fue con leña unos leñitos y con llantas yo no les quise poner aquí la foto de un incendio ya de veras de decenas de miles de llantas pero miren aquí nada más son aquí se pueden ver se pueden ver que hay tres llanquitas miren miren lo marea bueno este luego por ahí Enrique Gratas o no sé cómo se llama en Univisión o en un canal de de las estrellas o algo así no sé no sé un noticiero gringo sacó una quemazón al día siguiente pero en otro pueblo y al final ya no le siguieron por ahí pero les quiero decir que la columna de vía se veía desde el satélite de la NASA para que tengan una idea y era un quemadero de unas cinco mil llantas o algo por el estilo bueno pero ahora aquí este pues nada más imagínense si fueran novecientas noventa y cinco llantas ah bueno vamos a entrar a las cuestión de las bueno vamos a seguir un poquito miren si una si una llanta no se quema totalmente pues tiene un montón de alambres de acero al carbono de refuerzo y esto es lo que se observaría ahora miren aquí está una persona con las llantas allá atrás y después de quemarla el alambrerío que van recogiendo si bueno para que tengan una idea para ir poniendo órdenes de magnitud resulta resulta que si quisiéramos cremar los 43 cadáveres con leña tendrían que ser troncos más o menos de este diámetro cuatro pulgadas más o menos si son ramitas muy chiquitas el fuego es de alta temperatura pero dura muy poquito eso lo sabemos los que hemos hecho en una fogata y si son troncos muy grandes dura muchísimo tiempo pero la temperatura es muy bajita con cuatro pulgadas tenemos máxima duración y una temperatura estable alta para lograr la cremación ahora ¿cuánta leña necesitamos? por cadáver nosotros sacamos un promedio de 700 kilogramos por cadáver y eso es bastante en total nos daría no estamos diciendo un especialista conservacionista hindú él decía que entre 600 y 700 kilogramos de madera es lo que usan en forma sistemática para cremar cadáveres en la India y en la India se creman 8 millones de cadáveres al año por este método y está contribuyendo fuertemente a la desforestación de bosques es un problema mayor y cuando se hace mínimamente un crematorio de leña rudimentario la eficiencia aumenta más o menos como 3 veces pero estos señores no dijeron que usaban crematorios bueno entonces estaríamos hablando de 33 toneladas de troncos ahora hay un montón de problemas en ese sentido porque a nosotros nos mostró huesos que por la coloración y el aspecto y la distribución de tamaños muestra que vienen de un crematorio moderno lo que mostró el licenciado Murillo Carlos entonces si tenía que haberlo cremado pues por ejemplo 33 toneladas de madera ¿qué significa? cuando uno lo ve con algún cuidado no puede ser leña verde y no pueden ser ramitas del diámetro que uno quiera tienen que ser aproximadamente de 4 pulgadas de diámetro y son dos trailers más o menos llenos de madera y aquí en México no acostumbramos cremar cadáveres quemándolos a la leña entonces tenía que haber sido un pedido especial digo miren estamos siguiendo la hipótesis del procurador al final o sea si resulta que parece que 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 es fantasía o que es una torpeza intelectual tremenda pues es problema de él esas son las hipótesis vamos a ponerles a prueba si entonces que ocurriría tenía que haber identificado troncos más o menos de ese diámetro haberlos cortado con meses de anticipación haber esperado que se secaran tenerlos en algún lugar y transportarlos y luego acomodarlos en los arreglos que ya vimos aquí si tenía que estar allá abajo en el basurero de Cucula que ya sabemos que no cabe pero supongamos ¿me explico? cuando uno hace los cálculos de tiempos y movimientos pues se necesitan 10 personas nomás para poner el enrejado de madera y luego cuántas personas necesitas otras 10 para durante buenas horas de la noche estar en friega con lámparas y la fregada para estar bajando los cadáveres y luego ponerlos ahí y tenía que tener separación para no calcinarse ellos mismos ¿sí? entonces por el lado de la madera pues no sale y ahora vámonos por el lado de las llantas bueno hay una ley que prohíbe estar quemando ya las llantas al aire libre entonces al basurero de Cucula sabemos que no había una cantidad importante de llantas quien llevó mil llantas o 995 llantas al basurero de Cucula para quemar a estos muchachos los cadáveres o sea es un sinsentido pero supongamos que hubieran llevado tal cantidad de llantas no se salvaban de acomodar las centilas y encima poner los cadáveres y prenderles fuego ahora ¿cuántos kilogramos equivalentes tiene cada llanta de petróleo o de gasolina? miren una llanta de pasajeros como las que hemos visto como las que están ahí atrás bueno no todas porque no son de camión pero las que conocemos en los carritos pesan aproximadamente 22 libras o 10 kilos de los cuales 2 kilos y medio son alambre de acero ¿sí? de acero al carbono que funden de 1450 grados y 1550 grados se hace líquido muy bien son 2 kilos y medio por cada llanta de 10 kilos y 7 kilos equivalente en capacidad calorífica a combustible entonces cuando hacemos un poquito de matemáticas llegamos a que se necesitan 995 llantas la humareda se hubiera visto a decenas de kilómetros y es más y si los hubieran quemado con la leña perdón pero alguna mujer cuando está cocinando los hombres no y menos yo ¿verdad? que te acercas a la lumbre de la estufa y te das una quemada de cabello huele o no huele apesta ahora imagínense los cabellos de 40 gentes 43 y ahora imagínense la peste de la carne que la vas quemando ¿sí? entonces todo eso despediría olores y humo regresando al asunto de las llantas el licenciado Murillo Caram dice que ahí se alcanzaron temperaturas de 1600 grados centígrados miren yo creo que en sus sueños porque expertos que dan asesoría para impedir incendios y les puedo decir esto todo lo que yo digo viene en el documento y lo que no les consigo referencias extra ahí vienen 27 referencias el experto en incendios lo que dice es en fuego abierto producido por materiales orgánicos esto es madera alcohol gasolina lo que sea a lo más que se llega es a 900 grados centígrados si el diámetro de la fogata es un metro si el diámetro de la fogata es mayor a un metro se puede llegar entre 1100 y 1200 grados pero no 1600 ¿si? ahora supongamos sin conceder 1600 grados se llegó ahí muy bien entonces no debemos encontrar esto ahí debíamos encontrar charcos solidificados de acero ¿por qué? porque si ya se fundió pues ahora se va a hacer un charquerío de acero y cuando va a quemar la temperatura se va a solidificar y nadie ha reportado que alguien se anduviera robando así en el lomo o anduviera queriendo vender charcos de acero solidificado ¿me explico? este ahora el licenciado Murillo yo creo que disculpen pero será muy hábil para hacer lo que hace pero para describir el mundo real es totalmente incapaz este ¿cómo confunde una cosa con otra? miren imagínense que este fuera un vasito con hielo y agua ok si yo elevo la temperatura o estamos en esta temperatura del medio ambiente eventualmente los hielitos se van a fundir pero la materia se conserva compañeros ¿sí? si yo levanto mucho la temperatura produzco un montón de vapor de agua pero bueno fueron 1600 grados apenititas arriba de la temperatura de función del acero entonces ¿cómo es que 1600 grados desapareció el acero? pues ¿cómo? la materia se confirma que no que no digan tonteras ¿sí? digo será quien sea pero que no digan estupideces este ahora si fue menos de 1600 pues tenía que haber un montón de rollos de estos y alguna empresa por ahí cerca de las que maneja aluminio cartón papel el fierro y la fregada tenía que haber comprado del orden de mil rollos de acero ¿por qué? porque miren yo conozco este gente que vive pues de los basureros vive de la pepena y el acero pues lo pagan a buen precio entonces ¿qué va a pasar? mil rollos de acero créanme que esto debe estar en unos 100 mil pesos fácil donde conviene llevar un camioncito y subir los rollos y me los llevo ¿me explico? y ya vieron ahí una llanta en estado parcial de deterioro por fuego ¿cuántas de esas se vieron por ahí? ninguna ¿dónde se vieron charquitos pequeños que fueran de hule de las llantas? tampoco ¿me explico? entonces por donde se le busque está como que cada vez peor ahora ¿qué significa? miren este es un crematorio moderno uy eso es otra cosa espérenme tiene aislante térmico por dentro tiene hasta computadorcita y toda la cosa aquí adentro esto se sube hacia allá adentro es como una cama ahorita vamos a ver uno por dentro y ahí adentro se mete en una charola de cartón el cadáver desnudo y dependiendo de lo voluminoso del cadáver y el modelo específico de incinerador pues se tarda entre una hora a tres cuartos una hora y media a tres horas por cadáver porque hay gente muy gordita y porque este no todos los incineradores tienen la misma potencia ok luego luego de que se cremó ahí adentro si este los restos los recogen con una especie de antes diríamos asadón los que saben de agricultura con una palita que tiene un tramo vertical y lo jalan hacia la entrada habiendo subido tantito la puerta y recogen los restos en esta esta es una caja adicional y ahí los dejan hasta que se enfríen este y pueden volver a meter otro cadáver sin apagar el incinerador y estos ¿por qué no emiten humo con olores desagradables? porque en la parte superior tienen otro quemador de alta temperatura para romper las moléculas más finalmente en componentes más primarios que no despidan aromas ¿ok? este es el aspecto general de los huesos que salen de un crematorio normal moderno ¿sí? si se fijan así como que uno diga pura arenita pues no ¿cuál arenita? unos cuantos huesitos pero fíjense que en general son blancos digo hay todo un estudio acerca de los colores que si son que si son grises marrones blancos algunos negros aquí estos indicarían probablemente menor temperatura yo que sé pero si se fijan hay unos huesos largos yo siempre me confundo ¿verdad? pero este es uno de los huesos de la piel y los cráneos pues a lo mejor andan por ahí en pedacitos entonces ¿qué ocurre? ocurre también por ejemplo que hay estudios si a nosotros nos dieron los huesitos el señor procurador yo lo que haría es por ejemplo este o este y que me dijera un médico yo voy con un médico digo oye ¿qué tipo de hueso es? ya me dice voy y veo en las tablas muchachos de 18 o 22 años como es la población supuestamente cremada y averiguamos cuál es la densidad es el peso por unidad de volumen de ese hueso en una persona sana y entonces yo lo que hago es por el principio de Arquímedes ¿si se acuerdan? no muchos si se acuerdan es que por algo los barcos no se hunden porque reciben una fuerza opuesta a su peso de apoyo por parte del agua al volumen que desplazan ¿verdad? entonces ¿qué ocurre? podemos medir la densidad de un huesito que nos haya dicho el señor procurador este es de los de la bolsita del río San Juan ah magnífico a ver vamos a hacer todo el procedimiento jurídico legal préstamelo y vamos a hacer un estudio de su densidad y yo te digo a qué temperatura fue cremado ¿me explico? ¿por qué? porque hay estudios científicos que muestran lo que yo les decía los huesitos con el con el tiempo de cremación estándar digamos a distintas temperaturas se van compactando y se van haciendo les decía yo más duros pero menos resilientes a los esfuerzos más frágiles y entonces nada más de medir la densidad nosotros podemos saber a qué temperatura los cremaron ¿sí? donde la propia molita que sirvió para identificar un ADN esa la podemos medir y podemos decir a qué temperatura fue sujeta durante el fuego ¿sí? entonces lo que se va viendo compañeros es que como dicen en mi tierra dicen en mi tierra natal porque mi tierra mi tierra es aquí el delito dicen que para mentir y comer pescado hay que andarse con mucho cuidado porque acá vas a estinar ¿no? y yo creo que eso es lo que le pasó a Sino Pocuro miren este esos restos estos restos luego para reducirnos a polvo pues se meten en un aparato como este miren esta es la vasija vista desde arriba estas son unas cuchillas de alta resistencia a la abrasión y aquí está esto se llama un cremolador entonces aquí tiene el motor acá abajo o acá hacia acá y unos engranes en fin el caso es que aquí se meten los huesos se pone la tapa y se le reduce casi a polvito o harina y en particular estos de aquí son los que es una foto de uno que se usaba en el campo de cremación de Auschwitz en la segunda guerra mundial o sea miren los universitarios no jugamos con nuestro trabajo entonces ¿qué hicimos? pues un estudio completo ¿sí? ahora imagínense este es un un juego de dos crematorios en Auschwitz y fíjense como tenía hasta trenecitos aquí para hacerlo en serie y rápido ¿sí? y aquí vemos en Auschwitz el aspecto general de los huesos que es más o menos el actual y bueno llevaban su control al fin alemanes y ingenieros y toda la cosa ¿sí? y aquí es ¿cómo le hacen? aquí es el cremulador actual podemos usar hasta colores y miren hay cuestiones de higiene tremendas ¿sí? o sea sus cenizas no son nada más las cenizas cenizas sino las del cigarro se dan cuenta bueno las echan ahí y este este es el aspecto general de los polvos después de haber estado en el cremulador es un aparato de alta potencia en unos dos minutos lo reduce a polvo como se ve ahí pero son de altísima potencia los aparatos en la época de los alemanes en la segunda guerra mundial se tardaban varias decenas de minutos fíjense que es una mezcla de huesos con tierrita bueno con marinita y me decía alguien cuando ustedes van por sus cenizas te dan una bolsita ahí de hule con polvito pero todos estos huesitos los juntan en un paquete genérico de todos los que van cremando porque hay huesos muy duros y reducir los arenita a todos costaría demasiada energía y costaría mucho dinero entonces parte de los restos de nuestros deudos se dice así pues se van a la basura pero por otro lado ¿sí? digo son de las cosas que uno va aprendiendo en este estudio yo no era especialista pero se va siendo un especialista y yo lamento que el maestro Pablo Ugalde no haya podido estar aquí pero es que se nos descompuso el carro de repente una manguera se zafó y entonces hubo que esperar ahí y pues nos echamos un volar y pues a mí a mí me tocó venir bueno miren luego esta foto yo creo que la recuerdan aquí nos estaban diciendo que tres pobrecitos señores que son narcotraficantes no lo dudo pero ellos no cremaron a 43 en Cucuna entonces una cosa tiene que quedar clara yo he sido asesor del Poder Judicial de la PGR aquí etc por parte de la UNAM me han nombrado en repetidísimas ocasiones el accidente de los estudiantes rumbo a Toluca fui parte del equipo fuimos tres del instituto Luis Antonio Pérez y un muchacho que está haciendo un doctorado bueno este entonces hay muchas cosas que uno sabe verdad pero uno dice bueno a ver a ver no podemos permitir por eso no me pagan eso no me da artículos en mi labor social pero me acostumbré a decir pues si he intervenido para que una persona no vaya a la cárcel porque no cometió el crimen que dicen que cometió o fulano que si lo cometió y dice que no pues demostrar lo correspondiente entonces estos bueno aquí hay dos nada más pero estos tres narcotraficantes que nos han estado mencionando no son responsables de ningún ninguna cremación porque ahí no ocurrió ninguna cremación ahora miren nos dicen puras cosas ilógicas ya cuando lo vemos con calma que aquí que ahí caían los 15 que estaban ya muertos por asfixia y demás y luego bueno pues los pararon ahí 43 menos 15 pero perdón no no ya me acostumbré a las calculadoras este pero son un montón son como 28 o no sé o 26 lo que sea 28 bien oigan tres personas y tú ves que caen ahí los muertos supongamos en esa hipótesis y tres personas y hay 28 con todo respeto aunque tengan metralleta los tres yo creo que no quedan vivos ¿me explico? entonces es raro o sea no me suena ¿me explico? pero bueno supongamos o será gente que tiene corazón de de lechuga o no sé pero ahora imagínense si los mataron ahí tiene que haber derramado sangre porque los mataron a balazos y en ese terreno se tiene que haber infiltrado sangre y de ahí se puede sacar el DNA yo no lo sé hacer pero los técnicos sí y son restos de baja temperatura y eso se puede permanecer por años y la tierra es porosa y nunca hablaron si estos no ven no ven ni el periódico menos van a ver si esa hay o no saben del método científico estos pobres muchachos entonces ¿qué llevaron un excavador y se llevaron tres, cuatro metros cúbicos de tierra donde estaba toda la sangre de los que balazaron ahí? no entonces yo nomás pregunto bueno ¿a quién quiere hacer rico el señor procurador o por qué busca el camino más difícil? ¿por qué no agarró con una excavadora me llevo todo ese terreno esos dos o tres metros cúbicos y lo llevo a que mis técnicos nacionales empecen a hacer los anales correspondientes y no necesitaríamos ir a Innsbruck nada más necesitaríamos haber usado el cerebro pero cuando alguien inteligente como el licenciado Murillo bueno perdón perdón pido disculpas a la audiencia actúa como verdaderamente trepanado del cerebro pues quiere decir que que hay una ganancia en algún lado ¿sí me explico? o sea si el tonto del pueblo me saca dinero pues algo está ganando ¿me explico? y el tonto no es él bueno este entonces y en el vertedero ¿se acuerdan del vertedero? pues a ver todos sabemos que cuando hay un accidente de tráfico más o menos fuerte un impacto fuerte lo mismo que se salen son los zapatos y todos nuestros familiares reconocen nuestros zapatos fulanito tus zapatos ¿no? y más que no sean las mujeres que te lo digan ¿sí o no? porque los hombres somos bien desobligados yo no porque vivo solo pero ese es otro cantar este entonces los zapatos luego nos dicen que los arrojaron vestidos bueno tienen que haber llevado algún documento una pluma algo papeles ¿me explico? y si tienen que haber tirado pues sí son como 120 metros de largo la trayectoria y en varios regadazos así pues oigan ahora este ¿qué no se rasparon? ¿qué no que no toparon con alguna roca alguien un cráneo ¿qué no hay un fragmento de hueso de cráneo por ahí? ¿qué no hubo regazón de masa encefálica? ¿sí me explico? y en toda esa zona se podía haber hecho una búsqueda de ADN y de baja temperatura no estaba ni era Innsbruck y eso no lo reporta ni lo otro de acá entonces uno dice bueno estás tarujo o te haces o inventas por lo menos le hubieras pedido ayuda a un buen escritor de novelas de misterio ¿no? porque él te hubiera dicho no mira tienes que considerar esto esto porque si no van a decir que tu hipótesis es una fantasía ¿me explico? miren lo que les acabo de decir lo que les acabo de decir aquí está la pendiente entonces lo que yo les decía los tiraron de noche pues que tenían visión nocturna aparatos de visión nocturna eran murciélagos ¿cómo lo hicieron? o sea yo no entiendo ahora miren fíjense en la fecha de esta revista 16 de noviembre y fíjense yo no alcanzo a ver por el ángulo pero ya hay cosas aquí verdes ¿no? en algún lado que no podrían estar hay hierbas ¿estos son hierbas o no? es que sí entonces miren hay cosas que nosotros no dijimos nomás porque ya era ya le habíamos declarado un nocaut técnico pues ya o sea la masacre hay que pararlo en algún momento pero hay un montón de análisis que se pueden hacer como son estudios del suelo a profundidad en el sitio que supuestamente ocurrió la cremación el suelo cambia sus características las semillas cambian sus características en función de la profundidad y del fuego que estuvo actuando arriba y eso inhabilita el suelo para que germine disminuye la porosidad hay un montón de formas que se puede estudiar el terreno hacia abajo y saber qué temperatura qué temperatura fue la del fuego que estuvo arriba no nomás con los huesitos también acá en el terreno y entonces qué pues el señor puede decir fueron 10 millones de grados a ver yo voy y mido ahí y le digo sabes qué fueron 600 grados manito me explico entonces todo perdón todo eso verde que está por ahí no debería estar porque supuestamente ocurrió el 27 de septiembre es un poquito más de un mes y medio entonces en un mes y medio se pueden hacer experimentos yo no digo que tenga la verdad agarrada por los pelos yo lo que digo es cada una de las cosas que estoy comentando hay la evidencia experimental y donde haya duda hacemos un experimento agarramos un marranito muerto y lo tiramos por la ladera a ver si es cierto que cae hasta allá lo vestimos y le ponemos documentos y demás y lo vamos aventando a ver si es cierto que no deja allá ¿me explico? o agarramos un marranito no, pues no yo iba a decir agarramos un marranito y lo balaseamos pero sé muy cruel ¿no? yo no lo haría a los animalitos nomás se matan con el mínimo de sufrimiento cuando uno va a comer miren y aquí entramos a un poco a la parte que nos decía Julio este pues vamos a ver cómo es la situación miren una escena normal de narcotraficantes que además hacen una matazón y hacen una regazón de cadáveres ahí están así es como los agarraban miren acá los colgaban de los puentes ¿sí? en otras ocasiones les arranca la cabeza y inventan la cabeza por ahí aquí hay un pozo aquí están los restos la policía bueno los peritos este forenses es un pocito lo echan ahí le echan un poquito de gasolina para que no lo reconozcan o sea ellos no llegan a que el ADN y todo eso es demasiado complicado son unos bárbaros son unos salvajes al servicio de los gringos a ver si nos pueden quitar el petróleo o alguna cosa rara entonces así está esa cosa ¿en qué se parece a lo que sucedió supuestamente en Cocula? en nada compañeros no se conoce un solo caso en que los narcotraficantes hayan cremado cadáveres hasta ahorita ya sabiendo esta técnica a lo mejor con nuestro trabajo se les va a ocurrir pero eso ya será otra cosa perdón no sé qué hice pero algo hice este que quería pasar no es que quería pasar a la anterior no sé si hay algo después de esa o ya se acabó el show ¿ya esa fue la última? ah bueno pues entonces ya fue la última este entonces pues bienvenida a las preguntas ah perdón pero ese es tu papel ah bueno termina termina bien este pues ese sería a grandes rasgos la exposición el documento tiene unas 23 páginas bastante apretadas sin comentario para acá si vamos como está en la mayor parte de esas fotos y hay un montón de referencias unas 20 30 referencias y tenemos muchas más referencias y el documento va a estar a su disposición electrónicamente gracias a nuestro buen amigo Julio al que le voy a dar esa información ya está en las redes está en creo que en el portal de Aristegui está en el portal de Sencos en Sencos les faltan las fotos y en el portal de Aristegui está en completo y entonces a resultas de este trabajo la siguiente línea de investigación es claramente hacer una investigación en todos los crematorios modernos para ver en cuál de ellos en cuáles de ellos pudieron haber dispuesto de unas de unos 43 cadáveres en particular pudieran ser crematorios del ejército privados o del gobierno federal a través del ISTE por ejemplo esa es la línea que estamos proponiendo como investigación pero ya por lo pronto lo que sí demostramos fuera de toda duda porque incluso en diversas entrevistas lo dijimos así muy claramente en el extranjero también pues invitamos investigadores no sólo de la nación mexicana sino del extranjero de cualquiera universidad Princeton Harvard MIT de donde sea de China de Rusia a que si tienen duda revisen el análisis que hicimos y se van a dar cuenta de que esencialmente es correcto y que si acaso hay pequeñas variaciones a la hora de redondear a la segunda operación cositas así y este también pues los los invitamos a que lean ese documento y lo presentamos eso sí los recuerdo más o menos en los términos de lo que aquí dije porque la idea es que cientos de miles de personas como fue el caso pudieran conocer el documento y lo pudieran entender con que supieran leer y supieran regla de tres simples ese era el idea ¿sí? gracias